Carrera en la zona de Pum Carrera en la zona de Pum Carrera en la zona de Pum Ha sido una salida perfecta Bien hecho La zona de Pum Carrera en la zona de Pum Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 El coche de delante va a 6,0 segundos. Gracias. Bátzler va en cabeza. Atención, última vuelta, repito, última vuelta. Atención, última vuelta. Atención, última vuelta. Atención, última vuelta. Atención, última vuelta. Vale, ve a recoger goma y tráela a casa. Ferrari se ha salido hoy. ¡Qué gran victoria! ¿Qué crees que les ha permitido dejar atrás a sus competidores en esta carrera? A ver, ya sé que es un poco de perogruyo, pero lo cierto es que simplemente hoy han sido los más rápidos y tenían un piloto que ha sabido aprovecharlo. Puedes pasar el tiempo que quieras mirando estadísticas y planeando estrategias. Aquí están los ganadores. Una carrera apasionante y un tremendo esfuerzo el de Ferrari. Su historia es bien conocida y a ningún aficionado le extraña que hoy vuelvan a brillar en lo más alto. Echemos ahora un vistazo a la clasificación de pilotos. Lewis Hamilton se apodera del primer puesto en el Mundial de Pilotos tras su excelente resultado. Hablemos del piloto del día. ¿Quién crees que podría llevarse ese honor? Hoy parecía que Max Verstappen zigzagueaba entre los pilotos como Pedro por su casa sin esfuerzo alguno. Sin duda alguna, para mí ha sido el mejor. Es hora de ver cómo está la cosa en el Mundial de Constructores. Mercedes sigue.